Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo video más, a un chismecito nuevo. Y continuando con la saga de los famosos y no sé qué, el día de hoy me llegó una historia hermana buenísima aclarando antes de comenzar, esta historia no es mía, esta historia es de una seguidora. Como ya le hice en el título del video, ando con un actor famoso casado. Así que si quieres enterarte de este buen chismecito, quédate aquí, suscríbete al canal y ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza por allá en el 2014 cuando yo terminé mi carrera universitaria. Tenía yo creo que unos 22, 23 años aproximadamente. Afortunadamente, mis papás decidieron que nos íbamos a mudar a Europa pues para buscar un mejor futuro para mí, ¿verdad? Mis papás siempre, hermanas, siempre se esforzaron y velaron para que yo tuviera una mejor vida y un buen futuro. Pues bueno, hermana, nos mudamos a Europa y pues te digo, mis papás trabajaban muy duro pues para poder salir adelante y que yo tuviera una buena vida, ¿no? Yo la verdad es que también le ayudaba a mi papá en un negocio y pues del dinero que yo ganaba pues aportaba la casa. Sin embargo, yo me empecé a deprimir bastante, hermana, porque tú sabes lo difícil que es encontrar trabajo después de graduarte. O que ya pasaste lo difícil, ¿no? Lo que es la universidad. No, lo difícil viene después para encontrar un buen trabajo. Y pues yo estaba súper cansada, súper deprimida de que no encontraba nada para yo poder ejercer. Me costó muchísimo trabajo encontrar un trabajo. Mis papás obviamente me animaban bastante y me ayudaban muchísimo. Mis papás me apoyaron muchísimo en todo, hermana. Me decían de que, hija, ánimo, tranquila, vas a encontrar trabajo, no sé qué. Y no, hermana, a pesar de que yo pues hablaba dos idiomas, ni así podía encontrar un buen trabajo. Y yo ya me estaba frustrando porque decía, oye, estudié muchísimo, me preparé muchísimo, no encuentro trabajo. Y yo ya estaba desesperada porque yo ya quería aportar más a mi casa y regresarles a mis papás pues lo que ellos me habían dado para que yo tuviera una buena vida. Para esto, hermana, un día llega una prima que también, esta prima se mudó para acá, pero ella vivía en otra ciudad. Y me dice, oye, prima, pues yo tengo, yo trabajo en una agencia fotográfica y pues mi pareja, su novio, tiene un buen puesto ahí. Y entonces, pues, hay una vacante, te puedo meter a trabajar acá con nosotros. Y yo así como de que, chin, pues yo nunca he trabajado en eso. Pero, hermana, a mí me urgía el trabajo y le dije, ¿sabes qué? Pues yo no tengo experiencia. Ay, no te preocupes, o sea, mi novio trabaja ahí, dice que no hay ningún problema, aquí te enseñamos, aquí te enseñas. Toda la gente es súper amable la que trabaja ahí, entonces, pues es una oportunidad, ¿no? Y yo al principio, pues dije, híjole, no me tengo fe, no me tengo esperanza, porque, pues ya sabes, un trabajo que jamás habías hecho algo de eso relacionado a eso, pues. Pues dije, bueno, ya, hermana, a mí me urgía el trabajo, no me tenía fe, pero la verdad es que me terminó encantando mi trabajo. Pues yo me tuve que mudar para donde estaba mi prima, donde estaba la agencia de fotografía, a otra ciudad. Entonces, hermana, la verdad es que me empezó a ir súper bien económicamente en ese trabajo y ya me dio oportunidad de súper independizarme de mis papás y, ahora sí, mandarles dinero a mis papás, pues ya me estaba yendo bien, hermana. Yo estaba súper feliz de que por fin había encontrado algo estable. Ay, hermana, pues agárrate que aquí viene el chismecito sabroso. Todo iba bien hasta que una noche me marca mi prima súper histérica, así de vuelta, lo que me dice, por favor, necesito tu ayuda. Es que fíjate que me pidieron armar un equipo porque mañana va a haber una entrevista, unas fotografías para unos actores famosos de una serie. Y necesito tu ayuda porque la persona que iba a ir, pues no va a ir, entonces necesitamos esa persona y queríamos ver a ver si tú podías ir. Y yo así como de que, híjole, pues, o sea, así de por sí. O sea, ya la llevaba al trabajo, pero, hermana, pues con actores famosos, una serie. Dije, ay, no sé, pero bueno, me dijo, va a haber buena paga. Y yo dije, bueno, pues perfecto, no pasa nada, voy. Entonces, la cosa era ir, pues, al día siguiente a la agencia, hermana, de fotografía, porque iban a sacar unas exclusivas de unas personas, ¿no? Y se le iba a tomar fotos en grupo e individual. Y, pues, la paga estaba excelente, espectacular. Entonces, por eso te digo que también había aceptado. Y ya en ese momento me platicaron que eran unos protagonistas de una serie muy famosa por allá en el 2014. Obviamente, yo me asusté porque yo no sabía mucho de eso y tenía miedo a arruinar el trabajo, hacer quedar mal a la agencia, que me reclamaran algo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo la verdad es que casi no veía televisión y mucho menos series. Así que, en la noche anterior, mi prima me dijo de qué serie se trataba. Yo me metí a buscar y, efectivamente, era una serie muy, muy, muy famosa, muy sonada y, pues, más nerviosa me puse de no dar el ancho en ese puesto. Pues, te digo, tenía miedo, ¿no? Estaba nerviosa, como todo. O sea, ya habíamos fotografiado a modelos, pero, pues, actores y así de famosos, pues, jamás en la vida, hermana. Pues, o sea, para mí era totalmente nuevo. Total, que ya estábamos ahí, que la sesión, que no sé qué. Los actores súper buena onda, los que llegaron primero, platicando, y todo muy a gusto, todo normal. Hasta ahí, todo iba perfecto. Ya lo último de todos llegó, ahora sí, el actor, el protagonista de esta historia. Así le vamos a poner el actor, ¿ok? Llega el actor súper callado, súper serio, nada de que, sí, buenas tardes, pero hablaba muy poco, lo necesario, casi, te digo, casi ni socializaba. Hermana, yo lo vi, quedé cautivada. Tenía una mirada tan profunda que, de verdad, me acercaba poquito a él. Y se me erizaba la piel. Yo quedé sorprendida de lo guapísimo que estaba este tipo. Hermana, pues, yo de lo cautivada y emocionada que estaba con este actor, pues, casi pierdo la postura, pero luego recordé que estaba trabajando. Total, hermana, que en una de esas el actor se me acerca y todos así en el set se quedaron así. Yo también me quedé así, nos quedamos congelados de que me va a hablar porque este actor no había hablado con nadie. Entonces, cuando yo veo que se me acerca, yo me quedé así, mira, helada, helada. Y en eso me dice, oye, sí te quería pedir un favor. Lo que pasa es que ya estoy cansado de que me estén enfocando solo los ojos y, pues, quería ver si me podían tomar otras fotos, ¿no? Porque, pues, nada más me toman de los ojos y no sé qué. Y yo súper nerviosa de que, sí, sí, está bien, hermana. Y yo no podía ni hablar. Y todos en el set estaban sorprendidos porque, pues, te digo, que con nadie había hablado este actor. Y, pues, cuando se me acercó a decirme esto, pues, como que ahí, juguetona, que, ja, ja, la risita, ya sabes. En una de esas se me acerca una de las asistentes y me dice al oído, oye, como que le caíste bien, ¿eh? Porque él no es así de socializar y menos en las sesiones de fotos. O sea, él llega, fotos y se va. Entonces, yo siento que tú le caíste bien. Uy, no, hermana, no me hubiera dicho eso. Yo, mira, flotando las nubes, yo estaba súper nerviosa. Total, se terminaron las fotos y me fui a mi casa. Pues, total, que esa noche yo me puse como loca, histérica, buscando ahí en internet más sobre este actor. Hermana, me aventé toda la serie. Yo, de verdad, no podía creer que había trabajado con este actor. O sea, yo quedé impactada del papel que hacía en esta serie porque yo no conocía esa serie, yo no conocía a este actor. Y cuando lo vi, yo, o sea, yo vi la serie y dije, no puedo creer que lo haya tenido así de frente, que haya trabajado con él, que me haya hablado. O sea, yo dije, bueno, total, fue un golpe de suerte. No pasa nada. Además, vi que ya tenía muchísimos años de casado, tenía hijos. Entonces, pues, bueno, suerte y ya, ¿no? Pasaron unos días y voy llegando al estudio. Y en eso me dice mi prima, no manches, no vas a creer, te están hablando por teléfono, te están buscando en el teléfono. Y yo, pero si, o sea, todo mundo, hermana, en el set estaban así, como sorprendidos. Y yo, pero ¿quién me habla? Yo pensé que era, pues, algo malo. A mis papás, algo había pasado, no sé. Y me dice, córrele, vea el teléfono. Y yo, ahí voy, hermana, mira, con miedo. Pues, ¿quién crees que era? Pues, era este actor, hermana, era este actor. Yo no lo podía creer. Yo súper nerviosa, así de, bueno, ya me dice quién era, no sé qué. Y yo, o sea, yo estaba, no podía hablar. Todos así, esperando a ver qué, pues, qué me decía, ¿no? Y yo dije, bueno, este, va a ser por algo de trabajo, ¿no? Y me dice, oye, pues, te quería invitar por un café. Y yo, ah, sí, claro, ¿no? Total, acordamos el lugar, no sé qué. Y, hermana, cuando cuelgo, yo dije, a ver, yo creo que me va a contratar para algo del trabajo, le gustó mi trabajo y va a creer que hagamos algún proyecto, ¿no? Ay, hermana, pues, yo fui al café. Mira, un lugar hermoso, precioso. Esta persona súper amable, súper lindo. Empezamos a platicar. Hablamos de todo menos de trabajo. Y yo, hermana, estaba en shock. No podía creer con quién me estaba tomando un café. Hermana, platicando con él, pues, él me dijo que quería aprender más español porque hablaba puro inglés. Entonces, pues, yo también hablaba inglés. Entonces, me dijo que, pues, como yo sabía español, que le encantaría aprender a hablar más español. Y ya sabes, ¿no? Te digo, platicamos todo menos de trabajo. Entonces, después de esta salida, yo empecé a salir más y más y más con él. Nos veíamos, pues, cuando él podía, ¿no? Yo estas citas que tenía con él, obviamente no se lo platicaba a los de mi trabajo ni a mi familia. A mi prima sí le platicaba que tenía estas citas románticas, por así decirlo, pero a los del trabajo les decía, y a mi familia, de que no, pues, estoy con él porque estamos haciendo un proyecto de trabajo, no sé qué. Hermana, cuando yo platicaba con él, así en el café, yo estaba platicando con una persona totalmente diferente a la que yo veía en la serie. Obviamente vas a decir, pues, sí, es un actor, sí, hermana, pero más humano, más sencillo. No, o sea, no sé cómo explicarte. Era totalmente diferente. Entonces, pues, empezamos a vernos, a salir. Hermana, yo empecé a enamorarme cada día más de este hombre. Nos hicimos más amigos, más cercanos, hasta que en un viaje pasó todo. Todo lo que tenía que pasar. Ya te imaginarás qué. Como te digo, yo sabía, estaba enterada y consciente de que él era un hombre casado y que tenía hijos. Yo muchas veces intenté o quise preguntarle, pero no. También le quería preguntar de qué. Oye, tu serie, las películas en las que has participado. No sé, como que, obviamente, eso me causaba también intriga, ¿no? Pero más bien como que, como es un mundo distinto, yo decía, ay, ojalá me platique de esto. Y él rotundamente me dijo un día, ¿sabes qué? Cuando esté contigo no quiero hablar de trabajo. Quiero olvidarme de todo lo que tenga que ver con trabajo cuando estoy contigo. Entonces, prefiero no hablar de esos temas. Yo dije, bueno, ok. Hermana, muchas veces se me hacía un nudo en la garganta y quería preguntarle sobre su esposa, sobre su familia, cómo estaba con ellos, pero yo sabía que la respuesta iba a ser devastadora. Ay, hermana, pues mira, hasta la fecha seguimos juntos. Él sigue casado, obviamente, tiene sus hijos, seguimos juntos y yo prefiero no preguntarle nada porque solamente así puedo estar con él, porque yo sí siento algo por él, porque sí estoy enamorada de él. Mi familia se enteró de la verdad y, hermana, mis papás me aborrecieron por completo. Ellos obviamente pensaban que solamente estábamos juntos por trabajo hasta que un día, pues dije, les tengo que decir la verdad, tengo que decirles que estoy saliendo con él, que somos pareja, que somos novios. Y, pues, mi mamá es partidaria de que el matrimonio es lo más sagrado que existe y, pues, él está casado. No aprueban mi relación, además de que él es 16 años más grande que yo, pues menos aprueban esa relación. Y mi papá me dice muchas veces, hija, yo no quiero que tu nombre salga manchado si en algún momento se llega a enterar esto o sale a la luz. O sea, él es un actor, medios de comunicación, televisión y todo. El día que alguien se entere de que tú eres la amante, tú vas a quedar mal ante la sociedad. Bueno, hermana, me salí de trabajar, me mudé a otro país y él se fue a su país de origen. Es un país poco poblado, que casi no hay chismes, casi no hay así como que muchos medios. Y, pues, él se mudó con su familia y yo, pues, lo veía ahí de vez en cuando hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Vente a vivir acá a este país para que lo nuestro siga. O sea, al país donde él está viviendo con su familia. Y, pues, sí, acepté. Actualmente vivo en el mismo país que él y su familia. Me puso casa y yo vivo nada más con mi perrito. Mis papás, obviamente, hermana, piensan que estoy con él por dinero o por interés. La verdad es que no. Me enamoré, hermana. Él viene a verme una o dos veces por semana y yo no le menciono nada de su esposa porque estoy consciente. Y, además, sé que estamos bien así. ¿Para qué le saco ese tema? Yo sé que está casado, yo sé que tiene hijos. Pero si él y yo estamos bien así, pues, ¿qué más da? O sea, la verdad, no soy feliz del todo porque sí extraño muchísimo a mi familia. Me siento súper sola. Aquí estoy sola, completamente sola porque lo vine a perseguir a él para estar con él. O sea, no perseguir. O bueno, no sé cómo se le puede decir, pero me vine con él porque no quiero que nuestra relación termine a pesar de que yo sé que soy su amante. Pero, hermana, de verdad, estoy enamorada de él. Cada que yo me empiezo a sentir sola o tengo el remordimiento de que no estoy con mis papás, de que extraño a mi familia, de que quiero ver a mi mamá, a mi papá, así, pues él llega, cada día lo siento más enamorado de mí, cada día me da más amor. Entonces, todo eso me recarga de energía para seguir y continuar con mi relación con este actor. ¿Recuerdan a mi prima, la que me dio trabajo en el set de fotografía, en el estudio? Bueno, ella cuando se enteró que ya estaba saliendo formalmente con este actor, me dejó de hablar. Me retiró la palabra por completo. Todos dicen que es por envidia. Su pareja, que era uno de los chidos de ahí del estudio donde trabajaban, la corrió, terminaron y mi prima es mamá soltera. Yo siempre tuve intenciones de apoyarla, pero, hermana, ella se alejó de mí. Y, además, no solamente eso, ella habla mal de mí con mis papás, o sea, va con mis papás y le habla súper mal de mí. Y no, espérate, hace unos días me marcó para pedirme dinero por compensación de que ella me dio trabajo cuando yo lo necesitaba y que, además, yo estaba donde estaba por ella, porque gracias a ella yo estoy con este actor y me está pidiendo dinero por eso. Estoy entre invitarla a vivir conmigo porque, pues, te digo, yo vivo sola con mi perrito en este país desconocido, pero no sé, no sé qué hacer. La verdad es que a mí mi novio, el actor, me dice que yo haga lo que, pues, lo que me haga feliz, que si la quiero invitar a vivir para acá conmigo, que está bien. Pero, por otro lado, siento que la estaría invitando a vivir solamente para no sentirme sola. Hermana, necesito que me des un consejo. ¿Tú qué harías? ¿Invitas a tu prima a vivir contigo aunque sabes que habló mal de ti con tus papás? ¿O simplemente la olvidas y la dejas? Y, pues, claro, hermana, yo sigo con el actor. Estamos felices. Lo amo. Y yo sé que también él está enamorado de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!